La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió la resolución 71-2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Ana Margarita Vigil Guardián, Dora María Telles, Suyen Barahona, Jorge Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Arturo José Cruz Sequeira y Luis Alberto Rivas Anduray. Tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud, las personas beneficiarias serían conocidas opositoras al actual gobierno de Nicaragua, siendo Dora María, Ana Margarita, Suyen Barahona, Víctor Hugo y Jorge Hugo Torres, integrantes del partido opositor Unión Democrática Renovadora. Arturo José Cruz Sequeira es precandidato presidencial del partido opositor Alianza Ciudadana y Luis Alberto Rivas Anduray fue vicepresidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Según la CIDH, estas personas se encontrarían en una situación de riesgo tras ser privadas de su libertad sin mediar orden previa. Debido a que no se conocen sus condiciones de detención, a ello se suma que algunas padecen enfermedades crónicas graves y a otras se desconocen sus paraderos. La nota emitida explica que la CIDH recibió información del Estado respecto de la situación de Cruz Sequeira. Al respecto, observa que el Estado manifestó la inexistencia de una situación de extrema gravedad e informar que los procesos penales del propuesto beneficiario se estaría tramitando bajo el respeto de los principios y garantías que inspiran el ordenamiento jurídico nicaragüense. Sin embargo, no aportó mayores elementos para despirtuar las alegaciones de la parte solicitante. Al mismo tiempo, la Comisión lamenta la falta de respuesta por parte del Estado en relación con las situaciones de los detenidos. Si bien lo anterior no resulta suficiente para justificar el otorgamiento de una medida cautelar, impide que se analice si los alegatos de las organizaciones solicitantes pueden o no ser desvirtuados, así como conocer las acciones que, en su caso, se estarían implementando para atender las situaciones de riesgos alegadas. La Comisión solicita a Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los siete opositores. Asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia. Tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean sus privaciones de libertad actuales, se evalúe inmediatamente la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad. Los opositores beneficiados son parte de una lista de más de 30 detenidos. Hasta el momento, el presidente Ortega no ha acatado ninguna de las medidas orientadas por los distintos organismos defensores de los derechos humanos.